Y ahora vamos a tener un biólogo de desarrollo, Muslifa Hanifa, una de las tres coordinadoras del tema del Atlas a nivel de desarrollo. Hola, espero que todos puedan oírme. Gracias Patricia por esta organización. Es muy interesante estar en esta reunión hoy. La primera para el Atlas de células humanas de Latinoamérica. Voy a hablar de lo que es el Atlas a nivel de desarrollo. Voy a hablar de la red biológica en este respecto. Soy una de las tres coordinadores, junto con Jane Taylor, Diane Taylor y Stine Linerson. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, les invito a que participen en este capítulo del Atlas. Por favor, no duden en mandarnos un email a la dirección que aparecía en la transparencia. El Atlas del desarrollo es algo muy difícil de trazar porque las células cambian en su composición, en su tipo y también en su morfología. Y luego hay una capa adicional que es el tiempo. La gestación es hasta los nueve meses en los seres humanos y ahí las cosas son muy dinámicas. La primera parte de los esfuerzos que relacionamos para estudiar el desarrollo humano se hace a través de análisis seriales, como de pantallazos prácticamente. Y tienes que ir cogiendo cada pantallazo y poniéndolo uno detrás del otro para saber realmente a dónde te lleva todo esto. Y también haciendo perfiles de órganos específicos o unidades anatómicas de los embrios de los fetos. Así que un Atlas del desarrollo tiene que tener en cuenta el espacio anatómico y también en qué fase del tiempo están que afecta a ambas cosas a los fetos o los órganos y a los embriones. Así que lo primero que hay que hacer es tener en cuenta el tema de la ética. Hay muchas regulaciones regionales que varían mucho en los distintos países. Entre Estados Unidos y Europa, también el tema también de la disponibilidad de bancos de tejido, repositorios o biorecursos en Europa. En el Reino Unido tenemos el HDPR con recursos sobre precisamente desarrollo. El HDPR nos facilita especímenes entre 4 y 20 semanas. En Francia, el INSERN acaba de fundar una institución que también nos da material preimplantación e incluso para los estudios. ¿Cómo hacemos este tipo de Atlas? Creo que antes ya se ha aludido a este tema y por lo tanto ahora para mí es más fácil explicarlo. En primer lugar, necesitamos equipos multidisciplinarios, gente del ámbito de la biología, médica, científicos computacionales y también ingenieros de tecnología, físicos, químicos. Porque hay que utilizar desarrollos muy punteros y tenemos que intentar además combinarlos para darle sentido. Luego, las distintas modalidades que se pueden utilizar. Tenemos plataformas de imaginería durante muchos años, ya siglos. De hecho, hemos visto los tejidos y hemos visto que eran las unidades que formaban las células, los tejidos. Y ahora podemos medir muchísimas capas en cada una de las células, en las distintas regiones, a través de la ADN y de las proteínas. Y luego queremos ir más allá de las células que se han disociado de los tejidos. Si queremos llegar a ver realmente todas estas, tanto este ARN, ADN y estas proteínas dentro del propio tejido. Luego tenemos esta información que tenemos que integrar, utilizar elementos y algoritmos computacionales. Y luego tenemos aquí una escala anatómica masiva. Luego también la histológica, la celular y la molecular. Y todo esto tiene que integrarse y ser coherente para generar un atlas de desarrollo. En cualquier atlas, pero especialmente en este que es el atlas del desarrollo. Es importante también que el resultado sea tangible, porque es una especie de reconstrucción de lo que es un embrio o un órgano. Luego tenemos también la información, los datos tangibles. Eso se produce cuando alguien puede ir sacando de la información sobre el sistema biológico, quizás no es aparente y que nos proporciona también una serie de información intangible, que es muy interesante también. Lo que queremos hacer es entender el desarrollo humano. Cómo todo esto va cambiando en la gestación y cómo esto nos lleva a enfermedades cuando hay temas que se ven alterados. Y vamos a ver cómo es el componente temporal para intentar realmente qué células están donde y qué variaciones pueden producirse. En cuanto a su repercusión y medioambiental. Y cómo se pueden desarrollar así en concreto órganos con todas estas variaciones. Así que estos retos, los retos tecnológicos, computacionales y el hecho de tener un marco coordinado común para saber dónde está una célula. O dónde debería estar efecta, etcétera. Esas son cosas con las que tenemos que seguir, bueno, investigando. Es un reto importante y a veces cuando uno tiene una manera de hacerlo, tiene que crearla. Pero imagínese si lo consigue hasta dónde puede llegar. Tenemos que tener presente que nunca vamos a poder conseguir todas las fases, los estadios del desarrollo humano. Porque hay ciertas fases a las que no podemos llegar todavía. Esto está asociado al tema ético, sobre todo. Y aquí nos podemos basar en algunos de los progresos que se han realizado en la biología de desarrollo. Donde tenemos ya los modelos de gastruración o de post gastruración. Además de estos modelos in vitro. Tenemos también otros organoides y modelos en animales que es muy interesante. Se ha ido el audio, perdonen. Puedes intentar utilizar creo que está diciendo estos modelos para intentar utilizar los datos de referencia humana y desarrollar una hipótesis y luego hacer un resecado de algunos animales para poder hacer también análisis de biología comparativa. Para entender realmente qué otras características son comunes entre especies y cuáles son muy exclusivas solamente al ser humano en contrato con otros sistemas. Y aquí tenemos también nuestra red de organoides en la HCA de Christophe Fogg y Barbara. Y aquí es donde puede hacer realmente este otro network o red de interfaz para avanzar en este campo. Hemos avanzado mucho. Muchos asos de desarrollo están surgiendo en este momento. Están basados en los atlas de órganos. Tenemos todos estos que ven en la transparencia y algunos de ellos he participado gracias a la iniciativa del Reino Unido. También hay publicaciones que muestran cómo el atlas del desarrollo se basa en la medición de ciertos tejidos disociados y también con tecnologías de definición espacial para entender mejor cómo es el perfil del desarrollo de todo esto. Y tenemos el estudio sueco también en el desarrollo del cerebro. También en el desarrollo del cerebro. En la bolsa amniótica, pues implantación embrionaria, en los gastroloides. Y hay que ver dónde se van alimentando esas células y si las cambias de entorno, qué es lo que ocurre. O sea, que esto muestra la complejidad del espacio y el tiempo que hay que tener en cuenta cuando se estudia el desarrollo humano. Tenemos una serie de nuevo conocimiento fundamental en cuanto a la inmunidad prenatal. Hemos cogido células madres, cómo pueden cambiar en función de dónde están ubicadas en el riñón o en otros tejidos anatómicos donde pueden residir. Y esto te habla también de los factores extrínsecos que hay en ese nicho. Y también tenemos una serie de adaptaciones en las células humanas, en los tejidos periféricos, cuando se las van alimentando y se adaptan. Lo que nos gustaría hacer, y estamos ya en buen camino para hacerlo, es conseguir toda una clase de todo el embrión. Uno de los retos es cómo llegar a la escala del análisis macro del embrión. Se ha hecho mediante imaginería en vivo en los embriones, ya se ha hecho en París. Ahí nos dan unos perfiles muy detallados de alta resolución de esas células iniciales de distintos órganos. Y lo que queremos hacer es conseguir una asociación de tejidos y espacial, también un análisis espacial de todo el embrión para reconstruir este atlas. Esto que nos diría también cuando son las propiedades emergentes y que el total es mayor que la suma de sus distintas partes. Es decir, hay cosas que si te quedas solamente a nivel macro no entenderías, porque hay cosas de estas que una vez que se combinan con otras, realmente llegas como a otro nivel. Es como la vista de un piso número 30, no es lo mismo que la vista de un tercero. Con todo esto intentamos tener un atlas con relevancia clínica y con aplicaciones. Cómo se puede utilizar para entender las afecciones vinculadas al desarrollo, a las enfermedades, a las enfermedades como el cáncer, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa para poder así trabajar más en el ámbito de la epigenética. Una de nuestras publicaciones ha sido el desarrollo de las células de su infección en el timo y también a lo largo de toda la vida e intentar que todos esos datos estén accesibles en el portal de la web. No solamente verlas del linfocito, sino también verlos en su entorno y luego cómo se hace una combinación BDJ y lo que es específico a los seres humanos en contraste con el desarrollo de los ratones, por ejemplo. Entonces he hablado también de entender las afecciones de desarrollo, las enfermedades vinculadas al desarrollo, el cáncer en los niños, por ejemplo. Aquí tenemos un tumor de Wilm que lleva un cáncer de riñor muy habitual y vemos la transcripción de este tumor que habla que la base está en lo que es la fase inicial de desarrollo. Sin recortar sonido, lamentamos decir. Intentar estudiar cómo se pueden desarrollar en células maduras y no en células oncológicas. Y tenemos otra iniciativa la que lo que queremos es intentar ver cómo cambian las cosas. Hay un trabajo realizado con otro grupo donde lo que están haciendo es coger células adhérmicas fetales y otras derivadas. Derivadas en laboratorio de órganoides. Intentar ver las interacciones que quizás se producen in vitro, pero no en vivo. Y que nos ayudaría a mejorar la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Tenemos datos que queremos que sean accesibles a todo el mundo y queremos comportar, por supuesto, respetando todas las normativas de protección de datos. Puede haber una serie de repositorios incluido el portal de coordinación de datos del HCA. Luego también otra manera de difundir los datos a una comunidad más grande sería a través de portales web. Hay muchísimos. Aquí hay uno. Aquí puede uno buscar las células que le interesan, las escribe ahí y consigues una información de todas las fracciones, esos genes específicos. Y sentimos decir que se entrecorta el sonido constantemente. Vemos las trayectorias de diferenciación, los distintos tipos de células haciendo todo esto. Una de las cosas que quería decir es cómo necesitamos ir más allá, incluyendo las diferencias en las enfermedades genéticas. Ya se han hecho algunos de los sets de datos. Lo interesante sería ver ahora en qué células expresan los genes donde hay enfermedades. Queremos formar una comunidad a nivel mundial. Queremos realmente hacer hincapié en trabajar en redes, en realmente difundir nuestros nuevos conocimientos desde que ha surgido el COVID. Esto ha sido una estupenda información para intentar poner en marcha una serie de seminarios sobre precisamente el Atlas del Desarrollo. Ha habido uno ya y el científico sobre neuronas en octubre con Freda Miller y con Stan Linerson como oradores. Y queremos hacer también el mismo seminario quizás en distintos lugares, en fechas que sean más adecuados para investigadores de Asia o otras zonas del mundo. Quiero acabar diciendo que por favor pónganse en contacto con nosotros. Tienen abajo el email para interactuar con nuestra red de desarrollo. Muchísimas personas a las que tendríamos que agradecer muchísimo. También evidentemente a los distintos patrocinadores y al comité de dirección de la HCA, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que una de las preguntas habla del interfaz con las redes de organoides, teniendo en cuenta las dificultades para conseguir tejidos para la red específica. ¿Cómo está desarrollo? Preguntan. ¿Cómo veis el desarrollo de los organoides? ¿Cuál es la interfaz que estáis utilizando o construyendo? ¿Dónde estáis a ese nivel? Las cosas que nos gustaría hacer es básicamente coger los data sets en vivo y compararlo con los organoides. Vamos a empezar a trabajar ya con esta red de organoides, tener relaciones con ellos, pero queremos que haya una comparación más sistemática entre órganos. Esa es una de las iniciativas que tenemos ya en pie. Tenemos que avanzar porque si no estamos acumulando retraso. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharle. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar.